A la Madre de Dios, Santa María, a la Madre de Lourdes, Inmaculada Concepción, Ofrecemos plegarias con fiel cariño, y suplicamos, oh tierna Madre, tu bendición. Tierna voz desde el cielo, que manifiestas, para todos los hombres palabras tan dulces del corazón, a los hijos dolientes, salud y vida, y a los pecadores, llena el perdón. En tus manos de Madre ponemos indignos el corazón, danos tu protección y tu manto de amor, nos abrigue por siempre nuestras angustias, una mirada de amor y ese rostro precioso, radiante belleza, que con su pureza, llena de alegría, esperanza infinita, todos los días. Y lejano lugar te apareciste, en honor a tu nombre este templo de Lourdes se construyó, para dar gracia a quien te confíe, y te lleve siempre en su corazón. Si de ti me alegre el camino de Cristo, yo no sé, y tú te acercas a mi Madre del Salvador, y retornas a Dios mis seguidos pasos. Quiero siempre sentir tu fe, compañía, santa, presencia, que mi existencia, llena de amor, paz y bendición, en profundos pasos. Si de ti me alegre el camino de Cristo, yo no sé, y tú te acercas a mi Madre del Salvador, y retornas a Dios mis seguidos pasos. Quiero siempre sentir tu fe, compañía, santa, presencia, que mi existencia, llena de amor, paz y bendición, en profundos pasos. Madre María, Madre de Dios, Madre María, Madre de Dios.